Primeramente, vamos a pegar los labios a los dientes, casi envolviendo los dientes. De esta manera, se forma una separación natural entre los labios, que ayudará a crear la presión de aire apropiada para obtener el sonido correcto. El aire lo vamos a dirigir al medio de la boquilla. Primero, vamos a presionar los labios sobre los labios, casi envolviendo los labios, para crear un espacio natural entre los labios. Esto ayudará a generar la presión de aire ideal para obtener el sonido correcto de la quijada, y vamos a dirigir el flujo de aire directamente entre los labios. Segundo, vamos a utilizar la parte plana de la quijada para sellar la boca de la quijada. De esta manera, aprovechamos a lo máximo el fluido de aire hacia el instrumento, la boquilla de la quijada apuntando hacia arriba y hacia el medio de los labios. De esta manera, vamos a utilizar la superficie de aire. A continuación, vamos a usar la parte de la quijada para obtener la quijada de la quijada. Esto es el tema plana del espacio para obtener el cerebro de la quijada de la quijada. Donde termina la boca de la quena y donde empieza la apertura de la boquilla vas a notar que se han formado marcas de separación entre la boca y la boquilla de la quena y ese es el lugar exacto donde el filo de tu labio inferior va a descansar. Where the mouth of the quena ends and where the mouthpiece begins you will notice the clear marks of the separation have formed and that is the exact place where the edge of your lower lip should rest.